Como parte de un programa de apoyo a la recuperación social de las mujeres que se hallan privadas de su libertad, la Municipalidad Provincial de Cajamarca organiza y desarrolla un evento en el penal de Huacariz que les permite a las internas disfrutar de momentos lúdicos multicolores de igualdad de género, los mismos que se repetirán los dos próximos miércoles. Estas actividades consisten en la participación de las reclusas del penal en un campeonato interno de vóleybol y otro de fulbito con el objetivo de apoyar a la recuperación de mujeres que por diversos motivos y circunstancias se hallan privadas de su libertad. La inauguración del evento estuvo a cargo del regidor Raúl Alemán, destacando el interés de la Municipalidad Provincial de Cajamarca de llegar a este sector de la sociedad para brindarle su apoyo en busca de su reinserción en nuestra sociedad. Nosotros venimos a decirle a la población interna femenina que la Municipalidad también está cerca a ellas. Justamente este tipo de actividades es parte del inicio de muchas otras en referencia hoy a aportas de la próxima celebración del Día de la Madre. Así que también existe un compromiso nuestro de poder venir a visitarlas, de poder escuchar algunas necesidades que dentro de nuestras posibilidades podríamos estar cumpliendo para que ellas también sientan que la integración o el trabajo municipal es, como te repetí hace un segundo, hacia toda la población cajamarquina. El director del INPE Cajamarca, César Campos, convocó a otras instituciones a sumarse a esta iniciativa de la Municipalidad y apoyar a este tipo de actividades en beneficio de las internas del penal de Huacariz. Una muestra de preocupación que nos está dando el municipio y motivar a las demás instituciones a que debamos de asimilar de que el problema y el trabajo que debemos de realizar con las personas privadas de libertad no sea única y exclusivamente del Instituto Nacional Penitenciario. La recuperación de estas personas a la sociedad debe ser tarea de todos.